Muchas gracias. Soy Ernesto Olivares y hace más de 15 años trabajo desarrollando propuestas visuales e infografía. Mi campo, donde yo me he hecho profesional, es en el área de la infografía, en medios de comunicación, tanto en España como en Estados Unidos. Y al día de hoy hemos convergido en utilizar la infografía, y eso se lo ve todos los días en las redes sociales, se los ve en los blogs, se los ve en Internet, como la infografía ha marcado una gran pauta, como la herramienta o como las piezas de información más importantes que en este momento se pueden transmitir por canales electrónicos. Mi presentación es muy concreta y muy rápida. A más de presentarles mi empresa voy a hacer un poco de evangelización, aunque al día de hoy ya es bastante conocido el uso de las herramientas visuales como parte importante en una campaña de comunicación, pero quiero abarcar varios puntos importantes. Por ejemplo, voy a compartir en este momento mi pantalla para comenzar la explicación. Nuestros antepasados ya hablaban en visual, o sea, el legado que nos dejaron nuestros antepasados hace miles de años fue en visual y muy poco en texto. De hecho, el texto y la escritura es moderno en cuanto a formas de expresión. Pero ya hace 15.000 años nuestros antepasados nos habían dejado su legado de forma visual. ¿Y eso por qué? Porque somos seres visuales. El ser humano es así, es un ser visual. Así como el perro utiliza el olfato como uno de sus principales sentidos, pues nosotros somos visuales y utilizamos los elementos visuales para poder almacenar información y otros detalles. El 90% de las percepciones de la información que llega al cerebro humano es visual. Y solamente un 10% por otros sentidos. Otra de las cosas importantes es que nuestro cerebro almacena información en carácter de forma visual. Si bien, por ejemplo, el ordenador que tenemos de frente, o el móvil que estamos viendo en este momento, almacena información en datos, de datos, perdón, en binarios, en unos y en ceros, pues nosotros lo almacenamos de forma visual. Cuando creamos un recuerdo, cuando rememoramos un recuerdo, no vemos textos, no vemos imágenes, vemos un vídeo que nuestro mismo cerebro nos presenta. Y esa es la base sobre la cual, sobre la cual, en este momento, en las redes sociales y en todo el contenido que se transmite por internet, las piezas visuales tienen un gran éxito. Datos sobran sobre estas aseveraciones, como por ejemplo, que 60.000 veces más rápido que el texto es el proceso visual. La información visual ha crecido casi 10.000% en los últimos años en las redes. El contenido que más se indexa y que más se comparte en las redes sociales es visual. Y llamemos visual tanto imágenes como vídeos. Eso es interesante aclarar porque al día de hoy hay una fijación sobre los vídeos, pero no solamente genera engagement en el vídeo, también las imágenes. Al fin y al cabo, nuestro cerebro lo que hace es procesar información visual. Y lo que nosotros hacemos como empresa es ayudarle al cerebro a que, como quien dice, darle las cosas masticadas, transformando todos los conceptos en información que las empresas quieren transmitir en piezas visuales que pueden ser fácilmente recordadas y además fácilmente de entender. Uno de nuestros principales clientes a nivel global son empresas de tecnología, las cuales su principal problema es mostrar el valor agregado que tienen en el momento de vender. Y nosotros ayudamos en ese sentido para poder transformar aburridas tablas, PDFs con cientos de conceptos técnicos en gráficos que hacen más fácil la comunicación. Pero, y vuelvo a recalcar, vuelvo a recalcar y vuelvo a repetir este tema, ¿no? Uno empieza a navegar por Google y se encuentra con muchos tutoriales, con muchas herramientas sobre cómo hacer piezas visuales rápidamente, con poco conocimiento, pero generalmente logrando un resultado visual. Esto es como querer ser escritor utilizando solamente Word, o utilizando y copiando cosas que uno se encuentre por la red. Un buen escritor utiliza su imaginación, utiliza su dialecto, utiliza su forma de interpretar la vida para poder transmitir y después persuadir y ganar el, ganar público. Pues algo similar es esto. La calidad y el elemento visual cuando se encuentran generan cosas muy interesantes y generan engagement. Dos cosas muy interesantes en este sentido es que tanto el contenido, el contenido, lo que vamos a transmitir visualmente, ya sea una imagen, un video, una infografía o cualquier pieza visual que nos pongamos delante, tiene que tener un contenido y una información de calidad fuerte, una investigación, algo que nos curremos, algo que nos cueste hacer. Al día de hoy tenemos en la red N cantidad de información. Es fácil distraerse con lo que uno pilla por internet o lo que uno pilla en la red. Pues en ese sentido la forma de desmarcarse y de tener un contenido visual potente es utilizando y consiguiendo información de calidad. A esto sí lo juntamos con otro elemento importante que es el diseño. El diseño y la forma de presentación de este contenido. Logramos un delicioso zumo que a la larga nos va a traer grandes resultados. El marketing visual no es solamente pegar imágenes en nuestro blog, pegar caritas bonitas o sacar de bancos de imágenes lo que nosotros estamos buscando. No. Marketing visual va, el marketing visual de calidad, el que va a marcar la diferencia, el que va a generar engagement con tu audiencia, es el que confluye en estos dos mundos. Un buen diseño y un buen contenido de calidad. Esta es la parte que nosotros siempre queremos tocar y siempre hacemos hincapié porque, como decía, al día de hoy hay muchas herramientas que facilitan el trabajo de un community manager, de una persona que trabaja repartiendo información, distribuyendo información por redes sociales. Pero la calidad es lo que va a marcar la diferencia. Les voy a dejar cinco puntos muy precisos y muy rápidos de por qué la información de calidad y por qué el marketing visual debe ser agregado a una campaña y una estrategia de comunicación. Como les decía, el marketing visual no es solamente utilizar imágenes para compartir información en redes sociales. Esto es parte de una campaña y esto es parte de una, incluso de una filosofía empresarial. Empresas en las cuales nosotros, clientes nuestros con los que trabajamos, han creado una filosofía empresarial donde uno, desde el momento en que entra a sus oficinas, hasta ve el material que se reparte, todo está trabajado con herramientas visuales, con piezas visuales. Y esto es lo que marca diferencia con la competencia. Hace unos años, hace dos años, para ser exactos, Adobe, que es uno de los principales proveedores de software para trabajo visual y video, etcétera, publicó junto con la consultora Forrester una encuesta, unos resultados sobre una investigación en la cual eran muy categóricos. El crecimiento de las empresas que utilizan comunicación visual, un buen diseño y son creativos, crecen 3.5 veces más que las empresas que no lo hacen. Y sus revenues, sus utilidades, ascienden a un 10% más. O sea, en tiempos de crisis como el que seguimos viviendo en España, cuando se empieza a recortar y decir qué cosas sirven y qué no sirven, generalmente el tema del diseño, el tema de las presentaciones, el tema del buen hacer, es el que sufre bastante porque son de las cosas que supuestamente son indispensables. Entonces, pues, al día de hoy no debería ser así, porque no es un commodity de corto plazo, es un commodity a largo plazo y sobre todo es una inversión en marca y en estrategia que jamás debería ser recortada. ¿Cuáles son estas cinco razones para poder incluir? La primera, que la información visual persuade y convence a la audiencia. Hace un par de años, la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania, la Watson Business School, llevó a cabo un estudio en el que experimentó con una audiencia determinada cómo se sentía utilizando la información que percibía. Tras las pruebas, el 50% de la audiencia fue convencida con el mensaje en texto y verbal que se le transmitía. Pero, da la importancia que el 67% de esa audiencia que fue informada en formato visual, resultó no solamente convencida, sino que recordaba por mucho tiempo el mensaje que se había transmitido. La diferencia es muy grande y sobre todo en el proceso de recordar la información, que eso es vital para lo que son las campañas de posicionamiento de marcas. Otro de los puntos importantes es la viralidad que tienen las imágenes, videos, al día de hoy en las redes sociales y en todo elemento, en toda forma de compartir información. La información visual nos da la posibilidad de compartirla en redes sociales y ese es su gran potencial. Es más fácil procesar imágenes, es más fácil que nosotros podamos recordar esas imágenes. Por ejemplo, en redes sociales el engagement cuando se utilizan piezas visuales es de un 65%. Aumenta un 65%. La información visual tiene cobertura global. Independientemente de que hablemos chino, árabe, español, castellano o inglés. Un gráfico como el que están viendo, que es un globo terráqueo con unas vueltas, esto es entendido a nivel global independientemente de la frontera y del lenguaje. Este es el gran potencial que el texto no lleva. La buena información visual te posiciona como experto, efectivamente. Por eso hablaba hace unos momentos de que la información visual, las piezas visuales, deben ser muy bien documentadas y muy bien investigadas para que tu marca, para que tu marca esté al lado de los expertos. O sea, tú te sientas, tu marca sea un experto en lo que está diciendo, porque va a ser recordado y va a ser posicionado durante mucho tiempo en la imagen de tu audiencia. Y finalmente, la reputación. La reputación como experto, la reputación como marca es importante y la información visual te da esa característica. Por ejemplo, este es un caso muy interesante. La Universidad de Stanford, en el 2012, entrevistó a 4.500 personas durante tres años. Bueno, el reporte es de 2012. Durante tres años. El resultado fue decisivo. El 46% de las personas entrevistadas aseguraron que una empresa que presenta una buena información visual tenía para ellos más credibilidad. Y eso no es todo. Un 28% opinada que la credibilidad depende también del diseño de la información y la forma y la estructura de la vista. Dicho esto, creo que es necesario que volvamos un poco atrás en nuestras políticas de comunicación y marquemos una pauta. Es muy normal encontrar la gente o los bloggers que nos saturan de información, que nos tuitean todo el día y demás. A veces es mejor hacer un buen tweet, hacer un buen post, con una buena infografía, con una buena imagen, que hacer 20 que nos generan spam. Eso es a lo que nosotros nos enfocamos día a día con nuestros clientes. Finalmente quiero pasar a mostrarles alguna muestra de nuestro trabajo. Por ejemplo, no sé si puedo compartir en este momento mi pantalla. Quiero compartir mi pantalla de internet. Un segundo. Sí, ahora sí. Por ejemplo, nosotros diseñamos todo lo que es información visual, no solamente como infografías o videos, sino también en el marco de la web. El utilizar microsites donde es la información visual la que va a marcar la pauta, la que va a marcar la diferencia. Sobre todo con microsites donde es la información visual la que va a marcar la diferencia. Utilizando gráficos, transmitimos información, transmitimos datos, generamos otros marcos de referencia, como por ejemplo poder impactar rápidamente para mostrar cuál es el dato que tiene más importancia. Por ejemplo, listados. Ese microsites ha sido creado hace un año atrás para una constructora norteamericana, en el cual hemos reflejado toda la información en gráficos que son fácilmente de recordar, y sobre todo intuitivos y fácilmente uno puede, y es agradable, pasear sobre ellos. Web, donde el concepto, el concepto texto, el concepto necesito 500 palabras porque Google no me indexa, etc. Pasa de eso. Nosotros diseñamos elementos visuales, como en el caso de web, donde el video, la imagen, marcan la diferencia. Por ejemplo, o otro tipo de piezas como infografía interactiva, en la cual sirven mucho a las empresas para posicionar productos y servicios y formas de utilizar. Todo ese tipo de cosas, por ejemplo, programación y diferentes formas de trabajar la información es a lo que nos dedicamos día a día, no solamente con gráficos planos, sino también con interactividad, videos y demás. Incluso hemos tenido la oportunidad de haber hecho un video para SEMrush. Entonces, fijáis que son elementos visuales, puntos, puntualizaciones, no es que seamos enemigos del texto, pero nos gusta más trabajar con imágenes, por las razones ya anteriormente dichas. Tenemos, por ejemplo, interactivos, donde el cual se confluye en dos mundos, que es la imagen más la interacción y la participación del usuario, lo cual genera un poderoso engagement y, sobre todo, la viralidad que ese tipo de piezas genera es bastante alta, más alta de lo normal porque estamos utilizando elementos en los cuales son útiles, son fácilmente recordar y, sobre todo, son fáciles para poder disfrutar y navegar. Y esto genera que la audiencia lo quiera producir. Y lo que os decía hace un momento, también hemos creado para SEMrush un video donde explicábamos cuáles eran las bases importantes de SEMrush. videos explicativos en los cuales rápidamente podemos dar información y podemos transmitir en corto tiempo, que es lo que internet nos pide, en corto tiempo, información importante. Bueno, pues creo que me he tomado tres minutos de mi colega. Yo con esto quiero cerrar mi presentación, sobre todo indicando de que agradeciéndose a SEMrush la oportunidad por transmitir y por dejarnos dar, crearnos un espacio para poder seguir evangelizando y seguir con la misma muletilla que llevamos hace más de 15 años, en el cual queremos que las empresas vean el gran potencial que tienen en lo que es el marketing visual de calidad, donde es el que marca diferencia y el que va, es el que marca la diferencia entre una simple imagen de ImageBank con un trabajo realizado desde la información hacia las redes sociales. Les agradezco mucho.